La tierra no aguanta más La tierra la que espera Sin distancias ni fronteras Que ponga a salto la mano Sin distancias ni fronteras Esta tierra es la que espera Que el clamor americano Le baje con toda la mano Al señor Muy buenas, muy buenas, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo te va por ahí del otro lado? Del otro lado la pantalla de Lavia Yala Esto es Ojo con los medios Por si no lo sabías Si no sintonizaste por primera vez hoy Ya mismo cambia de canal A nuestra competencia ¿Cuál es nuestra competencia? Doctor, ¿cómo le va? Les conozco Le saludamos al doctor Mariano Vázquez Y hoy también al amigo Fabián Restivo, ¿cómo le va? Don Fabián, documentalista, argentino-boliviano ¿Cuántos años acá ya en Bolivia? 17 ya dentro de poquito En julio O sea, más en Bolivia que en Argentina Sí Bueno, acabo de cumplir 30 Sí 30 tengo seguro Casi dos veces Bien Ha sido igual un trotamundo Fabián Ha estado en varios países Sí Pero anclé Anclaste aquí Anclé en Bolivia Anclé en Bolivia porque era un lugar donde yo quería vivir tranquilo La pegaste, ¿no? No me vas a hablar Y si ahora elegirías un país para ir a vivir tranquilo ¿Dónde te irías? Para vivir tranquilo Estaba pensando en Cuba Pero después de las declaraciones de Fidel de ayer Este... no sé ¿Usted, doctor? Nicaragua ¿Nicaragua? ¿Tranquilo? Sí No, pero no te dije Yo no le estoy preguntando dónde te gustaría vivir ¿Dónde irías a vivir para ir a un país tranquilo? Yo creo que Estas expediciones Turcas ancaicos Estas expediciones que se están organizando para Marte Me parece que serían lo más indicado Bueno, pero según el parámetro de tranquilidad de Mariano Puede ser Nicaragua, Siria Claro Palestina Yo creo que, no sé ¿Rusia? No Otra que me apura a mí Porque digo Nicaragua y elige Rusia Tokio Bueno, algún lado donde tranquilo debe haber en este mundo No, llámenos usted y cuéntenos dónde sería vivir si quiere estar tranquilo Vamos a repasar con un par de noticias que andan dando vueltas por ahí Por favor, si me pone la 2 Eso sonó medio feo Por favor, Wilson, vamos con la 2 Adelante Atención, nuestros queridos amigos del ABC Paraguay Un diario progresista en la región Ingreso pleno de Bolivia a Mercosur sin avance ¿Qué está pasando, doctor? Explíquenme un poco esto Paraguay aduce, el ejecutivo de Paraguay, el presidente Cártes quiere que Bolivia ingrese al Mercosur plenamente Pero lo que aduce es que como Paraguay estuvo suspendido en el momento en que Bolivia ingresó Entonces se necesita una nueva resolución y al respecto no hay consenso Recordemos que tanto Argentina, Uruguay como Venezuela Han aprobado el ingreso pleno de Bolivia al Mercosur Solo falta Brasil que está en estudio y esta situación de Paraguay Pero donde el ejecutivo afirma que tiene muchos deseos que eso suceda Otra vez la telenovela de que vivimos con Venezuela Esperemos no tenerla con Bolivia Vamos a la 3, dale Esto es la tercera, ¿no? Sí, la tercera de Chile Atención, la Haya, canciller Heraldo Muñoz de Chile Lanza nuevo documento sobre el libre tránsito de Bolivia en Chile Sí, esto es otra vez ¿Qué significa eso? Y dio nuevamente una conferencia diciendo que Todas las facilidades que le ha otorgado y le otorga históricamente Chile a Bolivia Para el libre tránsito por sus territorios y sus puertos Esto es lo que ha dicho el canciller ¿Restivo? Yo creo que al canciller Muñoz Amigo suyo Íntimo Habría que traerlo al Chapare Ponerlo en un hotel así cómodo, bonito, de lujo Avisarle a los compañeros de las seis federaciones que él está ahí Y decirle que tiene libre tránsito Que no hay ningún problema, que él puede hacer lo que quiera Moverse, ir a donde vaya Pero el canciller Muñoz era un hombre progresista en los 80 Este... ¿Qué era el canciller Muñoz? Yo conocí mucha gente progresista en los 80 Lo cierto es que Bolivia no tiene libre tránsito en Chile Lo cierto es que los depósitos a los que Bolivia tenía acceso gratuitamente fueron privatizados Lo cierto es que por alguna resolución o por algún mal menor o por algún escozor político Los camioneros que transitan de Bolivia hacia Chile pueden hacer filas hasta de 2.000, 3.000 metros Dos, tres kilómetros de camiones Yo los he visto Y no es cierto que haya libre tránsito en Chile Y no es cierto toda esta parafernalia de mentiras Que están armando a vida cuenta de que el gobierno del presidente Evo Ha decidido una serie de acciones Que por primera vez ponen a Chile realmente nervioso Y ante la posibilidad de tener que Iba a decir pérdida de territorio Pero no lo es Tener que devolver el territorio que se robaron de Bolivia Por eso lo primero que dicen es Vamos a ir a La Haya Cuando conocen nuestra documentación Dicen Bolivia ha hecho un trabajo realmente serio Nosotros no reconocemos el SIG como competente mediador en este caso Cuando se enteran que el Papa Francisco va a venir a Bolivia Dicen Francisco, el Papa no tiene por qué hablar de cuestiones territoriales Anteayer Cancillería, el propio Canciller Muñoz ha dicho Para nosotros la venida de Francisco no tiene más valor que la cuestión pastoral Nadie olvida que Boitila Medio en la cuestión de Malvinas primero Medio en la cuestión del Big después Inclusive en la cuestión de los hielos continentales Y aquello se resolvió Yo creo que Chile está realmente mal parado Y entonces producen declaraciones como estas Que más allá de que Mi primera reacción pudiera ser graciosa Que de hecho lo fue Cuando lo leí dije No hay que llevarla al Chapar y avisar a los compañeros de las seis federaciones Que está ahí Y decirle que tiene libre tránsito Es lo mismo Yo creo que están francamente perdidos Y entonces bueno Hay que empezar a Tardíamente El presidente Morales llama a los expresidentes Chile llama a sus expresidentes El presidente Morales llama a los ex cancilleres Chile llama a los... O sea vienen corriendo de atrás Porque A luces vistas de los documentos existentes No hay ninguna razón Para que Chile Mantenga la ocupación sobre territorio boliviano Muy bien lo que sigue Nos vamos a Venezuela A ver Bueno pasó algo fuerte en Venezuela Y sobre ello habló nuestro presidente Evo Morales Y esto lo reproduce Correo del Orinoco ¿Doctors? Sí El presidente Evo dijo que la visita de Venezuela De expresidentes como Piñera, Pastrana y Calderón De Chile, Colombia y México respectivamente Tiene fines conspirativos Y los responsabilizó por si algo pasa en Venezuela Con el proceso de cambio del presidente Maduro Yo pensaba Fabián con este tema No le... O sea vienen tres ciudadanos extranjeros Que pueden ser expresidentes y está todo bien Pero en una clara... Con una clara intencionalidad política opositora ¿No se les puede negar el ingreso? Digo no sos invitado Poder se puede ¿Quedas muy... Poder se puede El tema es que Yo planteaba la vez pasada Cuando hablaban de la debilidad de Maduro Frente a las guarimbas Sobre la solidez del presidente Maduro En primera instancia Y en segunda instancia Una inteligencia paciente Que le permitió no decirle en su momento A las juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela Salgan a las calles Enfrenten las guarimbas Y tengamos una masacre Y vamos a ver que pasa En este caso sucede lo mismo ¿Vos decís que mejor que entren y que... No porque le estuvieron que... Fueron a la cárcel donde estaba Leopoldo López Y dentro del show Sí pero tenían que pedir un permiso Para ingresar a esa cárcel Que podrían haberlo pedido Y hay quien dice que se los hubieran dado Y no lo pidieron Digo Más allá de que la sola presencia Presupone una operación política Entrista O golpista Llegado del caso Lo cierto es que tendrían que haber hecho Un solo trámite Y hay... ¿Quién dice en Venezuela? Que se los hubieran dado Que se los hubieran dado Sin ningún problema No lo hicieron Era más el show de Ir, presentarse Y decir No nos dejaron entrar Es que es lo que les convenía No lo pidieron Porque se los daban Entonces les convenía Porque antes hicieron el show Con los familiares Claro, claro Sacándose fotos Y difundiéndolas por redes sociales Madre, esposa de Leopoldo López Vamos con Maduro Vamos con Maduro sobre esto De vivir Intensas emociones Viendo a un pueblo combatiendo Y ustedes saben Por qué el pueblo está Efervescente Porque ha visto El rostro de quienes amenazan La estabilidad de la patria Ha visto el rostro Horroroso del fascismo Otra vez Del fascismo De estas tierras Que sabotea la economía Y después sale a tratar De levantar al pueblo Pueblo que no entienden Ni jamás entenderán Porque ellos son otra cosa Ellos no son pueblo Y del fascismo Que se han traído De otras tierras Que da vergüenza Vergüenza Que se hayan traído A los hijos de Pinochet Vergüenza Que el modelo Que le quieran imponer Al país Sea el de Pinochet Qué vergüenza Menos mal Que Frente a este tipo de gente Hay una conciencia Democrática Humanista Bueno Dura la situación Con esa presencia De exmandatarios En la República Bolívar En Venezuela En un momento delicado Donde hubo llamados A la movilización Por parte de líderes opositores Donde se acerca Un nuevo aniversario Del Caracaso Y se intentan Y se intentan de nuevo Agitar La situación interna De la hermana República Antes de ir al corte Un breve Una carta Queremos leer Del Pepe Mujica A Evo Pero vos tenías un comentario Antes Fabián Recordaba Estaba antes Por decirte Que hace unos Cinco años Hubo un encuentro similar En Argentina Se reunieron con Macri Entre ellos Fue gente de Bolivia Tuto siempre va A estas reuniones Si Y sobre los ciclos Recordaba el poema De Neruda De los sesentas Las atrapías ¿No? Nixon, Frey Pinochet Con Borda Bérdiga Hasta Sue y Banzer Y en las voraces Roedores de las banderas Conquistadas Pero eso no lo entiende nadie Es lo mismo Como es los personajes Soy un hombre mayor Repitamos Pero repitamos Los personajes son interesantes Repitamos Nixon, Frey Nixon, presidente De Estados Unidos Cuando llega a la presidencia Salvador Allende Y le ponen una cantidad De dinero Impresionante Para que primero Allende no asuma La presidencia Y después Para desestabilizarlo Y derrocarlo Nixon, Frey Que es el presidente Que antecede Al Chicho Allende Y Pinochet Y Pinochet Ya no hace falta más Sacación Con Borda Bérdiga Borda Bérdiga El dictador De la República Oriental Del Uruguay Dictador civil Civil Que precede Claro Una democracia De fachada Del 70 al 73 Garastasui Banzer No sé quién es Garastasui Otro de la lacra Garastasui Banzer Y termina diciendo Hienas voraces Roedores de las banderas Conquistadas Eso escribió Neruda Neruda 60 y algo No recuerdo la fecha Se llama Las Atrapías Búsquelo Lo vamos a buscar Muy bien Con esto queremos decir Que estamos igual Que hace 45 años No Igual no estamos Han cambiado muchas cosas Pero siempre La intención De la derecha Siempre es Desestabilizar Y en el mismo sentido A los gobiernos Progresistas Que puedan haber En nuestra región A propósito De que Ya no estamos igual Lo evidencia La carta Que vamos a compartir Con ustedes A continuación A ver doctor Explíqueme Y léame ¿Qué es esto? El Pepe Mujica Le envió una carta Al presidente Evo Morales En pos de su tercer Mandato De su asunción Me deja leer con usted Porque si hay que leer a Mujica Arranque usted Como no pudo venir Le dice Querido Evo Tú eres hombre de altura Porque siempre luchaste Por los del llano Yo tengo compromiso Por los mismos Que a ti Te desvelan Pero no puedo andar En la altura Porque se me acumularon Los años Los calabursos Y las derrotas En estos Mis viejos pulmones Sin embargo Hazte a la imagen De un abuelo Que desde muy del sur Te alienta En este Tu caminito del indio Para que pueda ser Bolivia y nuestra América Una patria para todos Patria con negros y mestizos Con blancos y amarillos Con indígenas De todas las naciones Sin discriminaciones Y convocados Por una madre común La tierra Para que sea posible Un tiempo En que nadie Sea más que nadie Tu amigo Y compañero Luchador como tú Con los molinos De viento Y firma Ahí lo pueden ver José Su acento Bien marcado Mujica Un crack El más grande Filósofo Viviente De nuestra América Digo yo Me encanta El Pepe Siempre hay que escucharlo Y uno Muy Es muy humano Escuchar al Pepe Si uno siente Que habla desde Desde una experiencia Humana Que no Sobreponder a su pasado Este Que no anda Por ahí Mostrando las plumas Viejas De la gloria que tuvo Sino La posibilidad De construir Alguna cosa Con lo que tiene hoy Lo cual Lo convierte Además De ser una persona Escuchable Lo convierte En una persona Querible Uno ve las reacciones Cuando hay varios presidentes Y dice El Evo El Evo El Evo Maduro El Pepe Siempre es así Como Como un abuelito cariñoso Y esto Genera En todo el mundo Excelente Vamos a hacer una pausa Y cuando Regresemos Tenemos distintos temas El caso Nisman La Celac Y Grecia Que queremos poner Sobre la mesa De ojo con los medios Hoy con Fabián Restivo Documentalista Y analista Político Amigo nuestro Como invitado especial Ya regresamos Segundo bloque De ojo con los medios Por ahí suena La negra La eterna Mercedes Sosa Y nosotros Conectamos también Con la República Argentina Para escuchar Una locución La veíamos En la emisión anterior De ojo con los medios En parte Y hoy la queremos Repasar también De anoche De la Presidenta Cristina Fernández De Kirchner Haciendo un anuncio Muy importante Veanlo ustedes Este proyecto Lo he remitido A la Secretaría Legal y Técnica Para que termine De encuadrar Legalmente Esta nueva norma Pero me gustaría Compartir Con ustedes Algunos de los principios Rectores De este nuevo sistema De inteligencia De inteligencia Que va a ser Remitido Porque esto obviamente Es una modificación De ley Exige la intervención Del Congreso Nacional Va a ser remitido Antes de mi viaje A China Este fin de semana Y también Va a ser firmado El decreto Convocando A sesiones Extraordinarias A partir del 1 de febrero Para el tratamiento De este tema Hemos visto Fundamentalmente En estos días Una suerte De calecita permanente Entre fiscales Jueces Periodistas Medios de comunicación Servicios de inteligencia Que intervienen En expedientes judiciales O que manejan fiscales O que manejan jueces Que evidentemente Ha quedado al descubierto En estos momentos Y que es necesario Cortar de cuajo Por eso He tomado la resolución De que se disuelva Esta Secretaría Y se cree La Agencia Federal De inteligencia Cuya conducción Estará a cargo De un director general Y de un subdirector Que requerirán Para ocupar el cargo Acuerdo del Senado Se mantiene En el ámbito Del Poder Ejecutivo Son designados Por el Poder Ejecutivo Pero requieren Acuerdo del Senado Para poder funcionar Como tal Estamos fijando Un ámbito Concreto Casi de defensa Frente a ataques externos O frente a flagelos De la complejidad Por su globalización De la trata de personas Del narcotráfico Del ciberdelito De los delitos económicos Las actividades De inteligencia Interna Solo quedarán Limitadas A la investigación En materia De delitos Federales Complejos Inteligencia criminal O atentados O atentados Contra el orden Institucional O constitucional Que prevé El artículo 36 De la Constitución Nacional Hemos decidido Transferir La totalidad De lo que es El sistema Judicial De escucho O sea Cuando se escuchan Los teléfonos Cuando se pinchan Los teléfonos Por órdenes Judiciales Precisamente Al Ministerio Público Fiscal ¿Por qué Al Ministerio Público Fiscal? Por una razón Muy sencilla Por lo que decía Al principio Es el único Ministerio Extrapoder No depende Del Poder Ejecutivo No depende De la Corte No depende Del Poder Legislativo La única Vía Que tienen Los funcionarios Para conectarse Con la Agencia Federal De inteligencia Va a ser Precisamente La institucional En la persona De su Director General Y su Subdirector Que reitero Requerirán Acuerdo Del Senado Asegurar Que aquellos Datos de inteligencia Que una vez Almacenados No sirvan Para los fines Establecidos Por la presente Ley Sean destruidos Y garantizar Que la información No será almacenada En las bases De datos De inteligencia Por razones De raza Fe Religiosa Acciones privadas Su opinión política O de adhesión O pertenencia A organizaciones Partidarias Sociales De derechos humanos Sindicales Comunitarias Cooperativas Asistenciales Culturales O laborales Así como Por la actividad Lícita Que desarrollen En cualquier Otra esfera Llevándose De 3 a 10 años O sea A un delito No descarcelable A toda persona Que interceptare Captare Desviare Ilegalmente Y en contra De las disposiciones De esta ley Comunicaciones telefónicas Postales De telégrafos O de cualquier Otro envío De objetos De transmisión De imágenes Voces Paquetes De datos Archivos O sea En definitiva Lo que muchas veces Ha sucedido Y nos enteramos A través Permítame una reflexión Antes de pasarle La posta Al doctor Y a Fabián Esto que vimos En pantalla Ocurrió Ayer Una noche De enero Del año 2015 Seguro debió haber Acontecido Hace 31 años Cuando se terminó La dictadura Argentina Y nació La etapa Democrática Pero yo no quiero Aquí hacer Una locura Producción En contra De la clase Política Que estuvo Antes Porque a veces En los países Muchas cosas Debieron En nuestros países Debieron democratizarse Muchas décadas Antes O precisamente Cuando terminaron Las dictaduras Generalmente En la década Del 80 Y esto no se hizo Pero muchas veces Tal vez por falta De voluntad Pero tal vez Por condiciones Objetivas Que impedían La materialización De este tipo De cambios Entonces No es para nada Simple Cuando existe En una sociedad Determinado Estatu quo Que venga Una clase Política Que quiera Cambiar ese Estatus Y que Esas mafias Que están Enquistadas En el poder En distintos Ámbitos Pueda llevarse A la práctica Pienso que Aquí en Bolivia Y estaba repasando Alguna información El otro día Todavía por ejemplo No podemos Hallar los restos De Marcelo Quiroga Santa Cruz Solo por citar Un ejemplo Quería hacer Esta Pequeña Reflexión Antes de pasarle La aposta A ustedes Compañeros Porque creo que Tenemos muchísimas Deudas pendientes Y muchas veces Es tan complejo Cambiar esto Requiere de una enorme Voluntad Y también de ciertas Condiciones Necesarias Para que esto Ocurra Que a veces No se dan Si Las democracias Latinoamericanas Producto de los Gobiernos neoliberales Las dictaduras Tienen muchísimas Deudas Me parece que En el caso Específico El kirchnerismo Lo que demuestra Y lo que logra Cada vez que parece Que está Bamboleándose Cerca de De alguna caída O de una situación Compleja Retoma la agenda Política Y la instala Con mucha más fuerza Es decir La oposición Sigue estando Detrás De la agenda Política Que instala El gobierno En la Argentina ¿Tuvo que morir El fiscal Nisman Fabián Restivo Para que Podamos ahora Estar en una situación De bueno Ahora si Vamos a tratar De limpiar Nuestros servicios De inteligencia Yo creo que Que este tipo De acciones Este tipo De decisiones Que provienen De un Valor Propio Que necesitan Un grado De inteligencia Que necesitan Un grado De valentía Porque Yo estaba pensando Recién Así como Necesitamos Un grado De valentía Muy grande Para nacionalizar Los hidrocarburos Que era una cosa Impensada Impensada Pero impensable Es muy difícil Yo no usaría La palabra Democratizar Los servicios De inteligencia Si adesentarlos Y es muy difícil Adesentar Los servicios De inteligencia De Argentina Yo comentaba Yo comentaba ayer Que uno de los problemas Seguramente Va a ser Lo que En época De Alfonsín Se conoció Como la mano De obra desocupada ¿Qué pasa Con esta gente Que maneja Información Que maneja Sistemas De intercepción De teléfonos Y de correos Y demás Desde su casa Que no necesita Ir a una oficina Que tiene una estructura Y demás Yo creo que Lo que rodeó La muerte De Nisman Lo que rodeó La integridad De su trabajo La enorme cantidad De espías Que no eran espías Personal de inteligencia Que no era personal De inteligencia Gente que de golpe Sale La SID Del servicio de inteligencia Del estado Bueno que ahora Se llama SI A decir Fulano no era Personal de inteligencia Cuando se sabe Que lo primero Que hace uno Que hace alguien Cuando decide ser Personal de inteligencia Es el desnucleamiento De cualquier central Que lo identifique Como tal Entonces Esta enorme red De confusiones Que he dicho Por el fiscal Por el juez Ex juez Zaffaroni Cuando ayer decía Con mucha pena A este muchacho Por Nisman A este muchacho Le plantaron Pistas falsas Toda esta Parafernalia En el momento Que deja De ser institucional No creo yo Que vaya a dejar De funcionar De un día Para el otro Pero si creo Que cuando se le Quita el piso Dejan de existir Como tales Y entonces No sabemos Cuál va a ser La reacción No sabemos Cuál es la reacción De un enorme ejército De gente desconocida Desconectada Pero conectada Apoyada en la institución Pero trabajando En las sombras Cosa que además Es absolutamente Necesario En un sistema De inteligencia Para cuidar El Estado La disolución De esto Que era algo Que hablábamos Recién fuera de cámara Que es algo Que quizá Debería haber sucedido Hace 31 años Cuando asume Raúl Alfonsín Y se toma A la ardua tarea De enjuiciar A los genocidas El segundo paso Pudiera haber sido ese Pero bueno Hubieron unos Momentos Históricos De ese mismo tiempo Que seguramente No le permitieron Hacer lo que él quería Y yo creo Que los gobiernos Que vinieron después Eso No era parte De su problema Y aquello Era un Para usar una palabra Absolutamente Televisiva Aquello era un Mierderío Que les resultaba Absolutamente útil En algún momento Yo Ascribo A A quien dice Que Como el presidente De Guayer Que esto es una emboscada A lo que dijo Cristina Fernández Cuando dijo Este Lo usaron vivo Y lo necesitaban muerto Hay una serie De datos Y de elementos Que no cierran Pero que dan Como resultado final La acción Política Valiente De la presidenta Cristina Fernández Que dice Se cierra El servicio De inteligencia Y se crea Una cosa nueva A sabiendas Porque nadie Que esté en el gobierno Durante 10 años Como es el caso De Cristina Fernández Primero en el senado Y luego en la presidencia Puede ni siquiera Imaginarse Que una acción De este tipo No va a tener Unos efectos Colaterales Que el propio gobierno Va a tener que lamentar El presidente Evo Morales Como decía Fabián Se refirió A este tema Vamos a ver En qué términos Néstor Kirchner Decía Latinoamérica No es el Patrio trasero De Estados Unidos Y que el imperio No perdona Ni a Venezuela Ni a Argentina Seguramente Muchos países Estamos en la lista De ser agredidos Y solo quiero decirles De estas agresiones De carácter económico Político Agresiones Usando inclusive Hacer fiscales muertos Los pueblos van a defender Los pueblos son tan sabios De nuestros procesos De liberación E integración Tenemos tantos Organismos de integración CELAC UNASUR Este proceso De integración No No acepta Estados Unidos Ya no pueden hacer Golpes de Estado No pueden dominarnos Militarmente Entonces Busca otras formas De golpes De Escarbimiento De amedrentamiento Especialmente A los presidentes Antiempelaristas Toda nuestra solidaridad Con la compañera Cristina Su gobierno Su pueblo Y decir A los hermanos argentinos No nos Hagamos confundir Con la derecha Nacional Internacional Y especialmente Como desde allí Desde el norte Van provocando Van agrediendo A los presidentes Estamos aquí juntos Para que juntos Seguire luchando Y seguir derrotando Como hicimos hasta ahora Bueno Bueno es complejo El escenario Regional Y local Con todos estos Intentos Desestabilizadores Ya veníamos hablando Antes de esto Se repite en el caso De Argentina El presidente Evo Morales Si no es que ya está Viajando En pocos minutos Iniciará su viaje A Costa Rica Para participar En la cumbre De la CELAC Estaremos hablando Unos minutitos También de eso Sobre el fiscal Nisman Quisiera repasar Por favor Por la nota que sigue Hay algunos especialistas Que desde Argentina También deslegitiman Las denuncias Hechas por este Fallecido fiscal Que quiso involucrar A la presidenta Argentina En un supuesto Encubrimiento Relacionado Con un caso De terrorismo Ya lo hemos explicado Largamente aquí No vamos a hacer De nuevo Todo el comentario Ahora Pero vamos a ver Que dicen Algunos especialistas En torno Al fiscal Nisman Mira Era muy 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 difícil Creer Que mediante Un tratado Se pudiera Cometer un delito Calculo Que hace falta Una imaginación Que yo no Conozco Ni siquiera Jorge Luis Borges Directamente Para poder Mediante un tratado Que es competencia Las relaciones Exteriores Son competencia Del poder ejecutivo Y su ratificación Por el congreso Ser El comienzo De ejecución De un delito Es una tentativa De golpe de estado De alguna manera Una tentativa Seria De desestabilización No es nueva Tirar un muerto No es nada nuevo Hagamos memoria Hace 60 años En el palacio Catechi Hubo un suicidio Determinado Porque antes Le habían tirado Muerto A Getulio Vargas Y el instigador De eso Fue el señor Carlos Lacerda Que terminó Siendo Uno de los Periodistas Etcétera Que terminó Siendo uno De los políticos Más corruptos Que tuvo Brasil Con la propaganda De roba pero hace Y terminó Vinculado A la dictadura Militar Saque las conclusiones De ahí De la técnica De tirar un cadáver Yo creo Que esto Lo estaría Preparando él Con esos datos Que le estaban aportando Era un borrador Esto no tiene La característica De un escrito Terminado Tiene la característica De datos De un borrador En computadora Algo lo determina O lo fuerza O lo empuja O lo convencen De la necesidad De presentarlo Y después que lo presenta Y creo que él Se daba cuenta De la debilidad De todo esto Lo dejan solo Cuando uno lee La denuncia esta Lo que encuentra Es que Lo que podríamos llamar Prueba incorporada Del expediente Son nada más Que escuchas telefónicas Escuchas telefónicas Llevadas a cabo Por supuesto Por una agencia De inteligencia Como es La EXI De hoy sí A quien Por esas razones Por esas cuestiones Institucionales A veces Difíciles de explicar Se le ha encomendado De un modo exclusivo Y excluyente Las escuchas Telefónicas Que se practican En cualquier investigación De cualquier tribunal De cualquier lugar De la República Argentina Esto es Concentra en ese poder Lo cierto Que esta es La prueba dominante En el escrito De denuncia Pero que además Reproduce A ver Supuestos diálogos Porque tampoco Tenemos la fe A ciencia De que estos diálogos Hayan existido En la realidad Tal cual El fiscal Los describe No digo Que haya habido De su parte Una mala fe Ni nada por el estilo Sino simplemente Que pueden haberle dado Lo que En la jerga Periodística Y política Se llama carne Podrida ¿Qué quiero decir Con esto? Que el dictamen La denuncia Está huérfana De elementos Probatorios Serios Como para ser Tenidos en cuenta O considerados Prueba En los términos De Credibilidad Que un código Procesal Las Bueno Ya han pasado Varios días De este caso Nosotros hemos Lo hemos cubierto Me parece De manera Bastante profunda Me parece Que quisiera Preguntarles A Mariano Y a Fabián ¿Qué les parece Si Pasado este Tiempito Ya Esto va A afectar Electoralmente Los resultados Del proceso Que vivirá La Argentina En octubre De este año Si afectará El candidato Oficialista Si no lo hará ¿Qué les parece? Primero acabamos De escuchar La reflexión De las tres Personas Más Respetadas De Argentina En materia Jurídica Segundo El grupo Clarín Que el otro día Hablábamos El mismo día Que baja La gasolina Que baja La nafta En Argentina Ponen un titular A página Que dice Baja la gasolina Pero en la playa Subieron los churros Lo cual Pudiera ser Un fabuloso Meme O chiste En internet Y no lo es El grupo Clarín Con sus 240 canales De televisión Este Han creado Una audiencia Lo suficientemente Estupidizada Como para Hacer Que esto Que no se sabe Si es un suicidio Que se presupone Que es un suicidio Que es un asesinato Que él tenía Todo listo Pero que nada De lo que tenía En contra de la presidencia Constituía Prueba ninguna En contra del gobierno Clarín Y sus 240 canales Pueden Hacer que Mucha gente Crea Que Cristina Fernández De Kirchner Mandó a matar A Nisman Cuando La única Realidad posible Es Que a nadie Más que a Cristina Fernández De Kirchner Le convenía Que Nisman Al día siguiente A las 3 de la tarde Presentara La declaración Y estas pruebas Que se creían Por sí solas Vale decir Que Como decía yo La vez pasada Es que yo creería En la humanidad Si no fuera por la gente Y es un poco difícil Uno desea Que no Pero yo pienso Que es muy posible Que afecte Electoralmente Al gobierno Efectivamente No El gobierno Ha tenido Esta circunstancia En la cual Claramente Se observa Que No le convenía Para nada Un desenlace De este tipo Digamos En una Denuncia Completamente Disparatada Y digna De las mejores Series de intriga De Hollywood Esto va a afectar Terriblemente Porque lo que tiene Que demostrar Es inocencia El gobierno Ahora tiene que hacer Un doble esfuerzo Un triple esfuerzo Por demostrar Que nada Tuvo que ver En una situación En la cual Claramente Es afectado Me parece que Los mediocres Candidatos De la oposición Argentina Van a salir Beneficiados De esta situación Vamos a hacer Un corte Aquí en Ojo Con los medios Retornamos Enseguida Vamos a hablar De la cumbre De las CELAC Que se va a desarrollar En Costa Rica Y nos vamos a ir Al corte Con una valoración Final sobre este tema De la presidenta Cristina Fernández Me parece que Lo que les interesa No es precisamente Atacar o perseguir La corrupción Sino atacar Y perseguir Al gobierno Y en especial Dentro del gobierno A esta presidenta Yo quiero también Decirles algo Argentinos A mi no me van A extorsionar A mi no me van A intimidar Yo no les tengo miedo Que digan Lo que quieran Que hagan Las denuncias Que quieran Que los jueces Me citen Que los fiscales Me denuncien No me interesa Pero no me van A hacer mover Un centímetro De lo que siempre He pensado Ya estamos de regreso Para nuestro último bloque Queremos hablar de la CELAC Y también un poquito De Grecia Que está bueno Que el presidente Evo Habló con Alexis Tsipras Que se invitaron Esto trascendió En los medios hoy ¿Qué te pareció? Empecemos por ahí ¿Qué te pareció Lo de Grecia? Es importante Si pensamos En un país Que fue La base De Una buena parte De la cultura Del mundo Que un grupo Económico Ha puesto de rodillas Si pensamos ¿Qué grupo económico Puso de rodillas? El Banco Europeo El Fondo Monetario Este El Banco Central De Europa Me causaba gracia Porque en el 2009 ABC El diario ABC Dice que Grecia No va a poder pagar Sus deudas Porque el gran error Que cometió Fue meterse En el Tema del euro Fue ingresar Al club del euro Y ahora sale Con un titular Que dice Dice Grecia Se apropia El populismo Se apropia De Grecia Entonces si pensamos En un En un país Que Que no tiene comida Y cuyo Casi 18% Se dedica a la agricultura Que tiene minería Que debe Que tiene una deuda Hoy De 40 mil millones De dólares Impagables Y que la propia Europa Asumiendo a Grecia Como la madre De la cultura europea La pone de rodillas Le corta la cabeza Y la obliga A vender 160 islas De su territorio Para pagar deudas No sé Es como si acá Dijéramos Bueno ¿Cuánto le debemos? 40 mil millones Bueno Llévense el Chapay Llévense a Santa Cruz Pando Un pedazo de la paz Le damos el Titicaca Donde No hay ninguna razón Para que Para que la gente De ese país Pase hambre Y han conseguido Hambrearlo Y han conseguido Ponerlo de rodillas Y hoy Sale un Joven De 40 años Que milita El comunismo Desde los 16 Y que ha sido conocido Como el bolchevique griego Y que En las elecciones Pasadas Sacó el 4,6% De votación Porque había habido Una movilización A causa de un joven Que habían matado Y la movilización Que este joven Hoy presidente De Grecia Lideró Fue tan grande Que los griegos Asustaron Y le quitaron el voto Estos años Después de desastre Nos muestran La capacidad Que tiene La gente Como cuando Se dice Nos quitaron Todo Que ya no tenemos Ni miedo Es tanto Lo que nos han quitado Que ya no tenemos Ni miedo Entonces Que este joven Guevariano Que por nota de color Tiene un hijo Al que le ha puesto Ernesto Por el Che Guevara Este Esté hoy formando Una coalición De gobierno Porque sin duda Debe tener Un sesgo De inteligencia Que le permite Saber Que va a tener Que manejar Algunos hilos Oscuros Para llegar a hacer Lo que él quiere hacer Yo creo que es una muy buena noticia Yo creo que es una muy buena noticia A mí Yo vengo hace ya varios años Muy asombrado Que cuando el Fondo Monetario Y las recetas del Banco Mundial Dejaron de joder a Latinoamérica Se fueron a joder a Europa Y los europeos No se hayan dado cuenta Yo creo que Esto que está pasando en Grecia Lo que muy posiblemente Sucede en España Lo que pareciera Que hay un germen Que está surgiendo En Portugal Otro país Que Europa Está haciendo desaparecer Creo que son muy buenas noticias A ver Permítanme Que no quiero Retrasarme mucho Antes de que hablemos De la CELAC Una preguntita Para cada uno En qué se parece Grecia Te la dejo A vos Mariano Para después Fabián En qué se parece Grecia O cómo ligamos a Grecia Con lo que vimos En América Latina En los últimos años Y o particularmente Con Bolivia Y a vos Fabián En un minutito también Por favor ¿Por qué no aprende El Fondo Monetario Internacional A establecer otro tipo De medidas Contracíclicas Que no sean puro ajuste 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 Que siempre van a terminar Molestando a los pueblos Y generando este tipo De surgimiento De líderes contrahegemónicos ¿Por qué no aprendieron? Si ya hicieron lo mismo Durante 20 años En América Latina Porque cuando llega El cansancio De los pueblos Su acumulación De capital Ya fue suficiente Y entonces necesitan Pasar a otro continente Cuando terminen Con Europa Van a recomenzar Con África Hay una cosa Bien fácil El tema De los fondos buitres Que hablábamos La vez pasada Con los fondos buitres Le compraron Sus acciones Y hay una Y hay una identificación Que hace eso Lo escuché No hicieron Una consultoría enorme Una consultoría enorme Bueno Pero el trabajo Debe estar ahí Terminándose Pero esto que está sucediendo No es una casualidad Esta gente Gente que ha estado En contacto Con América Latina Permanentemente Sabemos Pablo Iglesias Ha venido Íñigo Rejón Ha venido Son gente que viene Toma Estudia Escribe Distribuye Esta idea Y suceden Las cosas Que suceden Cuando uno Consigue Implementar La idea Que tiene En el momento justo ¿Cuál es el momento justo? Cuando la gente Está hasta la madre De Como te decía antes Nos quitaron Tanto todo Que nos quitaron Hasta el miedo Bueno ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué peor Que esto Nos puede pasar? Vamos a hablar De la CELAC Por favor Wilson Poneme La nota Número 18 Si sos tan amable Y empezamos A desandar El camino De la CELAC En Costa Rica Desde Washington El gobierno De Estados Unidos Enfiló críticas Contra la más reciente Cumbre de la CELAC Reunida en La Habana Cuba A la que llamó Traición A los principios Democráticos Un vocero Del departamento De Estado Señaló Que su gobierno Estaba decepcionado Por lo que llamó Traición de los países Reunidos en la CELAC A los principios Democráticos Al respaldar Lo que también llamó Sistema Unipartidista En Cuba Bueno una pequeña introducción Que me parece Es el nudo central De lo que significa La CELAC En materia Geopolítica Si Un freno Un sueño Del comandante Chávez De crear Una organización En la cual No estuviera Ni Estados Unidos Ni Canadá Un poco el sueño De los libertadores De Bolívar San Martín Artigas El sueño De la patria grande Puesta en marcha Y hoy en una realidad Bueno veíamos Al año pasado Hace un año atrás Justamente Hacen la Habana Cuba Este encuentro De la CELAC Demostrando La derrota Del pensamiento Geopolítico De Estados Unidos De aislamiento a Cuba Que terminó Rebotándole Y el aislado Fue Estados Unidos Y hoy se ve Porque las relaciones Estados Unidos Y Cuba Han vuelto A su cauce ¿Cómo analizamos La CELAC? Fabián En este marco Donde hay un evidente Cambio en la geopolítica Regional Por el tema Del restablecimiento De las relaciones Entre Washington Y La Habana En 1822 Bolívar Decide Hacer el primer Gran Congreso Y le escribe A Santander Y le pide A Santander Que no invita A Estados Unidos A ese Congreso Y le dice Invitar a Estados Unidos Es invitar al gato A la fiesta De los ratones Vamos a No voy a ir más lejos Que eso Vamos a una consideración La última carta Del comandante Fidel Castro En una Batalla El expresidente De Cuba Fidel Castro Ha reaparecido Con una carta Dirigida A la Federación Estudiantil Universitaria En la que asegura Que no confía En la política De Estados Unidos Semanas después De que La Habana Y Washington Anunciasen un avance En el restablecimiento De las relaciones Diplomáticas Entre los dos países Rotas desde hace Medio siglo El líder revolucionario Cubano Ha afirmado Que no confía En la política De Estados Unidos Ni ha intercambiado Una palabra con ellos Sin embargo Añade que eso No significa Un rechazo A una solución Pacífica De los conflictos El mayor De los Castro Ha apuntado Que cualquier solución Pacífica y negociada A los problemas Entre Estados Unidos Y los pueblos O cualquier pueblo De América Latina Que no implique La fuerza O el empleo De la fuerza Deberá ser tratada De acuerdo A los principios Y normas internacionales Asimismo Ha aclarado En sumisiva Que fue el presidente Raúl Castro Quien dio los pasos Pertinentes De acuerdo A sus prerrogativas Y las facultades Que le conceden La Asamblea Nacional Y el Partido Comunista De Cuba De esta manera Fidel Castro Retirado del poder Desde 2006 Ha roto el silencio Motivado quizás Por los rumores Sobre su salud E incluso su muerte En la primera quincena De este mes Y para dejar clara Su posición Ante el acuerdo Firmado entre Cuba Y Estados Unidos El pasado 17 de diciembre Haberán 57 años De luchas Interesas A ver Hago una siguiente Reflexión Me parece que es Un momento interesante Hay algunos derechistas O izquierdistas Arrepentidos Que parecen Están celebrando Que Washington Y La Habana Restablecen relaciones Y dicen Bueno La izquierda Antiimperialista Se ha quedado Sin ningún discurso Se acabó El antiimperialismo Me parece que es Interesante Que se restablezcan Las relaciones Pero sin bajar Ninguna bandera Acá se está Hablando de Normalizar las relaciones Entre Washington Y La Paz También Y el presidente Evo Morales Todos los días Hace declaraciones En contra Del intervencionismo Estadounidense ¿Cómo lee En este momento? Yo creo que es importante Que quien haya dado El anuncio Del restablecimiento De las relaciones De La Habana Con Washington Haya sido Raúl Castro Creo que es un dato histórico Y creo que es un dato histórico Que sea antes De la muerte de Fidel Y creo que es un dato histórico Que Fidel diga Me parece bien Pero Yo no confío En Estados Unidos Que es lo mismo Que dice Evo Sin decirlo En esas mismas palabras No, no, no Evo es mucho más duro Que eso Evo es mucho más duro Que eso Pero yo creo que Perfectamente Se puede Normalizar Una relación De país a país Donde estén En esa normalización Incluidos los intereses Legítimos De cada país Y que yo pueda Mantener una relación Con vos Manteniendo mi soberanía Esto es así Que a mi me parece Yo creo que la derecha Entre las muchas cosas Que dice Dice La izquierda Se quedó Son los mismos Que cada dos años Matan a Fidel Castro En algún momento Van a tener razón Porque en algún momento Fidel Castro Se va a morir Y ese día van a decir Vieron Nosotros dijimos Pero hace 35 años Que matan a Fidel Castro Con esta creatividad Que les conocemos Este Pero yo creo que Está bien Que suceda Lo que sucede Yo creo que Una revolución Ha dado muestras De 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 su valor Hasta que Un presidente Norteamericano En el caso De De Obama Ha decidido Que Estados Unidos Perdió esa guerra Porque esto es así Después uno puede decir Valoro el gesto Del presidente Que fue muy valiente Que bla 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 Lo cierto es que Estados Unidos Perdió una guerra más Nos queda un minuto Este giro en la política Regional Gringolandis ¿Se mantiene Si vuelven A los republicanos? Y esa es la clave A ver cuánto puede hacer Obama Estos dos años Que le quedan de mandato Porque Este Vínculo de relaciones Este restablecimiento Realmente se mantenga Carter intentó También restablecer relaciones Y después vino Reagan Y Tiró todo por la borda ¿Usted qué dice? Recibo Nos quedan Cinco segundos Yo creo que Las Instituciones económicas Estadounidenses Están pidiendo Hace mucho tiempo Que se restablezcan Porque Cuba A pesar de ser Un país pequeño De 10 millones de habitantes Es un mercado Por un lado eso Y por el otro lado La El 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 Tiparti Que estaba muy enojado Por este anuncio Comienza a ponerse contento Porque acaba de descubrir Que puede intentar Hacer una serie de cosas Entonces me parece muy difícil Que Al finalizar O vamos Suponiendo que ganaran Los republicanos Esto pudiera revertirse Nos tenemos que ir Muchas gracias a todos Doctor Gracias Fabián Fabián Restivo Documentalista Analista Amigo de la casa Aquí hoy Enojo con los medios Con nosotros Un abrazo grande A todos La propuesta Es que La invitación Para mañana A esta misma hora Y como decía Batman Por este mismo Vaticanal Hasta la próxima Gracias.